No, porque esa china es la que sale, ¿eh? ¿La china? ¿A la mitad va a salir? ¿A la mitad es casi probable? ¿A la mitad es casi probable? ¡El blablabla! ¿A la mitad? Sí ¿Dónde está la mitad? ¿Por qué le costa esto? Ella, ¿puedo? ¿El carta atrás? Ah, ¿ahí? Lo que no veo, ¿ahí? Ella es la más precisa Mira. Pero si aún no pones el nombre. Yo no tengo. Tengo leche. A ver si vengas a mi página. Perfecto. Tengo leche. Tengo leche. ¡Gracias!